¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un videíto un poco diferente a lo que suelo hacer desde hace mucho tiempo y voy a estarles hablando de los productos más utilizados de este último tiempo, tanto de maquillaje, cuidado facial, perfumería, etc. Así que si les interesa saber cuáles son estos productos, les invito a que sigan viendo el video. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente. Tengo todos los productos acá dentro de una bolsita. Vamos a comenzar con los productos que estoy utilizando para desmaquillarme. Ya saben que se me acabó mi desmaquillante bifásico de Kronos, que es el que yo siempre utilizo. Me empecé a desmaquillar con esto. Es vaselina líquida. Si hay algún dermatólogo aquí, yo busqué información y no encontré nada respecto a si esto dañaba o no los ojos o el área de los ojos. Yo no he sentido ningún ardor, ni picazón, ni nada. La verdad es que me funciona muy bien para remover la máscara de pestañas a prueba de agua. Porque solamente lo utilizo en esa zona. Yo sé que este también sirve para utilizar en áreas resecas, que también lo he hecho en la zona de los codos, así. Y luego de eso, no la dejo ahí, sino que la termino de retirar con este producto que es un desmaquillante. Básicamente es una especie de agua micelar. Es un desmaquillante para el rostro. Así que utilizo esto solo para remover, pero luego con esto retiro todos los residuos que puedan quedar. Esto no es ninguna recomendación de productos. Yo solamente les estoy comentando los que estoy utilizando últimamente. Les quería hacer un video de favoritos, pero no necesariamente todo lo que está aquí es favorito, favorito. Tengo productos mucho más favoritos, pero por una u otra razón no los utilizo. Así que por eso decidí que este video es solo de los productos más usados del último tiempo. Y creo que no les mencioné que este es de fases. Ya, este, la vaselina líquida, es de Simmons. Luego, continuando con lo que es cuidado facial, tengo aquí este exfoliante de Cronos, que había dejado de utilizarlo porque empecé a utilizar como solamente exfoliantes químicos. Y este tiene partículas, pero la verdad es que sí noto una diferencia cuando lo utilizo. Y este contiene microesferas de bambú y ácido glicólico. Me volví a enamorar de este exfoliante. De verdad es buenísimo, me gusta mucho, te deja la piel súper suavecita. Al día siguiente mi piel se ve radiante, muy bonita, muy lisa, prolija, me encanta. De verdad, no me arrepiento de haberlo vuelto a comprar y probablemente lo voy a seguir repitiendo en un futuro. Por aquí tengo una cremita que ya he mencionado en un par de videos anteriores y es la Anew de Vitamina C de la marca Avon. Es maravillosa, es la que estoy utilizando hoy. Si la utilizas sola te deja una piel muy luminosa, se ve muy bonito. No se te ve la piel gracienta, ¿sabes? Solo luminosa y ya. Tiene factor de protección solar 50. Yo durante la mañana no suelo aplicarme otro protector solar. Yo sé que se dice que aunque la crema traiga factor de protección solar, te tienes que poner protector solar y bla bla bla. Pero yo esta la aplico en la mañana y ya luego en la tarde cuando me voy del trabajo, porque yo trabajo en una oficina, todo cerrado. Entonces cuando me voy del trabajo me aplico un protector solar que es uno de Cronos también, que es el fluido multiprotector de Cronos. Le voy a dejar una foto por acá porque no sé por qué desapareció. No lo tengo aquí como a la mano para mostrárselos y ese también lo he estado utilizando bastante. En conjunto con esa cremita de vitamina C utilizo este bronzer, creo que es un bronzer que se llama Away With Glow de NYX. Es maravilloso. Ah, no, dice que es un polvo iluminador, pero igual es extraño porque en los tonos que están aquí, los más oscuros, les voy a mostrar de cerca, esos más oscuros son mate. Ya, entonces yo creo que si bien dice que es un polvo iluminador, sigue siendo un bronzer porque si no, no traería esas en tonos mate. Y estos de acá sí son en tonos satinados, tipo iluminador. Es lo que estoy utilizando y la verdad es que me lo han halagado ya un par de personas que me dicen, ¡Ay, qué bonito te quedó el maquillaje de piel! Así que eso me motivó a seguirlo utilizando. Yo no soy de utilizar bronzer o iluminador a diario. De hecho, no utilizo base ni correctores para diario. Pero este de verdad me está encantando. Cuando alguien se da cuenta de lo bien que te queda algo, como que tú también lo tomas más en cuenta. Y la verdad es que sí, me gusta muchísimo el efecto que me deja en la piel. Y se puede trabajar perfectamente bien encima de la crema. Ya, o sea, yo me aplico la crema, dejo que se asiento un ratito. Y luego aplico los polvos y queda súper, súper bien. Ya, y para poder aplicar esos polvos estoy utilizando esta brocha que es de NYX también. Es la número 03. Estas yo no las compré. Yo sé que las brochas así como sueltas son caras. Y esta me llegó en una cajita que me enviaron cuando participé en el concurso de los NYX Face Awards. Así que básicamente esta brocha me salió gratis. Yo no la compré. Pero son muy, muy buenas las brochas de NYX. No sé si tienen una línea distinta a estas que son con mango negro. Pero la verdad es que son buenísimas. Son súper suavecitas. Y las puedes lavar también con mucha facilidad. Ya no se empiezan a despeluzar, ni mucho menos. Así que se las recomiendo también. Siguiendo con lo que es maquillaje. Estoy utilizando de manera fija este encrespador. Antes utilizaba uno de Oriflame, pero decidí cambiarlo. Y ahora estoy utilizando este de Revitalash. El de Oriflame lo tenía como hace 10 años. Así que yo dije, ok, ya va siendo hora de cambiarlo. Aunque de malo no tiene nada. Solo que la gomita se le gastó. Y no sé si es por la marca de Revitalash. Que las gomitas duran muchísimo más. Y venía con... No sé si con dos gomitas extra o una gomita extra cuando lo compré. Así que está súper súper bueno. No se me ha roto la goma a pesar de que llevo como ya unos 4 meses utilizando esto. Quizás más, ¿saben? Así que estoy contenta. Me gustó. Lo que sí, al principio me costó aprender a usarlo. Porque es muy plano. El que yo utilizaba antes tenía esto más curvo. Entonces estaba acostumbrada a utilizar ese. Y las primeras veces que usé este me agarré la piel con esta parte de acá. Como que no queda en la misma posición que el otro encrespador que yo utilizaba. Pero ya le agarré el truco a este y me funciona perfectamente bien. Lo que sí es un poco cariñosito. Yo lo compré en un set porque quería probar los productos y el serum y todo. Entonces ahí sí valía la pena comprarlo. Pero no es un producto económico. Salvo que lo piden en oferta. Y obviamente no es económico en comparación a otros productos de este tipo que pueden encontrar en el mercado. Que les pueden costar 3.000 pesos. El siguiente producto es esta máscara de pestañas de Wet n Wild. La verdad es que me encanta. Ya se me secó prácticamente. Hoy se subió un videíto de mi reposición de esta máscara. Pero todavía no la abro. Así que le estoy sacando como los conchitos que le quedan a esta. Porque no sé si ustedes se han fijado que cuando la máscara se empieza a secar un poquitito. La fórmula agarra consistencia y se vuelve un poco mejor al momento de manejarla. Porque al comienzo suele estar demasiado líquida. Y al estar muy líquida como que al menos para mí las pestañas tienden a bajarse un pelín. En cambio cuando ya la máscara empieza a agarrar un poquito de consistencia. Yo me imagino que donde le entra aire se empieza como a secar. Pero la verdad es que es cuando mejor me funciona ese estado en el que está un poquito más densa. Y esta es maravillosa porque me mantiene el rizo. Tal cual yo lo dejé con el encrespador. Y luego puedo aplicar cualquier otra máscara de pestañas encima con algún efecto tipo alargar pestañas, dar más volumen, que se vean más negras, etc. Ya, pero siempre como base esta. La tengo de cabecera y me gusta un montón. Y yo creo que la voy a seguir repitiendo. Junto con ese, un producto que en realidad no utilizo todos los días. Pero cuando me acuerdo de aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores, estoy utilizando esta máscara de Revitalash. ¿Por qué la dejé para las pestañas inferiores? Porque me baja las pestañas de arriba. Las pestañas normales, ya, yo me las encrespo. Me aplico este producto y se me cae. Entonces mi encrespado se va a las pailas y obviamente que eso no me gusta. Pero no se puede perder este producto porque Revitalash es caro. Entonces no estaba dispuesta a perderlo, a tirarlo a la basura. Y decidí utilizarlo en las pestañas inferiores y la verdad es que funciona súper bien. Bordo enloqueció y se puso a jugar con algo. No sé qué está tirando por ahí en el suelo, pero bueno. Algún juguetito de haber encontrado. Como les decía, este me hace unas pestañas inferiores muy bonitas. Me las define súper bien. Se ven más largas. Y me encanta. Ya, así que lo voy a seguir utilizando hasta que se me acabe. Pero solo en las pestañas inferiores, como les dije, porque en las superiores no me funciona. Otro producto de maquillaje que estoy utilizando es este gloss de la línea Faces. No estoy segura que esto no es. Morango. ¿Morango? Sí. Me encanta. No tiene escarchitas, no tiene brillitos, ni destellos, ni nada. Es simplemente un gloss. Es súper agradable. Últimamente he estado con los labios muy partidos, sobre todo con el frío. Y esto me ayuda un montón. Me hace sentir súper cómoda. Y los labios se ven preciosos con este gloss. De verdad, se ven muy, muy, muy bonitos. Así que cuando se me acabe, yo creo que sí me los voy a volver a comprar porque es muy, muy lindo. Y es de los que más he estado utilizando este último tiempo. Producto de cuidado corporal. El más utilizado, por supuesto. Mi desodorante enrolón de todo día. Y estoy utilizando el aclarador. Me gusta mucho porque de verdad siento que mantiene el tono de mis axilas un poco más uniforme. No les voy a decir que mis axilas están blancas porque mi piel tiende a mancharse con mucha facilidad. Pero he notado un gran cambio entre el desodorante que utilicé antes de este, que también era un rolón de todo día, pero no era el aclarador. Y cuando lo estuve utilizando, las axilas se me volvieron a oscurecer un poco. Entonces volví a este y nuevamente se aclararon. Así que de verdad es un producto que funciona. Y se los recomiendo por si ustedes tienen este mismo problema que tengo yo. ¡Ay! De maquillaje se me había pasado esta sombra de Cara Beauty. Y es en el tono Sultry. Es el DS09. Y es muy bonito. Combina con todo. Es una sombra que yo utilizo sin aplicar primer. Nada, lo aplico así, directo sobre el párpado. Me hago el delineado. Es todo muy rápido. Así que por eso me gusta mucho. Es súper pequeñita. Muy, muy, muy compacta. Entonces la puedes traer en todas partes. En tu cartera, en tu bolsito, en tu banano. De verdad, cabe en todos lados. Y es maravillosa. Me gusta mucho. La he utilizado muchísimo para trabajar. Cuando quiero aplicar alguna sombra, recurro a esa. Para no hacerme todo el proceso de maquillaje, de aplicarme un primer, de aplicarme una sombra de transición, qué sé yo. No, me aplico esa y listo. Quedó perfecta. Así que de verdad me ha gustado mucho. Compré tres tonos, pero sinceramente ese es el que más he estado utilizando. Otro producto que ustedes ya saben que siempre utilizo porque aparecen productos terminados en todos lados. Y es este protector térmico de Lumina. Últimamente me han visto ya en todos los videos con mi pelo al natural. Mi pelo es así, como ondulado. Entonces he estado utilizando esto para secar mi cabello. Así que este es un producto que probablemente siempre van a ver en mis favoritos, en los productos más usados. Es buenísimo. Tiene un olor herbal que a muchos quizás les molesta porque tiene el aroma de la línea Lumina. Pero la verdad es que yo ya me acostumbré al aroma y después se va, o sea, no se me queda en el pelo. Lo aplico con mi cabello húmedo y luego me seco el cabello con bastante paciencia. Ya que estoy utilizando el difusor para poder mantenerme el cabello con sus rizos u onditas. Entonces sí me ha funcionado súper súper bien. Ahora quiero mostrarles un producto que está a punto de ser un terminado. Y es este óleo de tratamiento bifásico de Avon. Es de la línea Advanced Techniques. Y está enriquecido con óleos de argan y de marula. Dice que es para nutrir el cabello y no te deja el pelo pesado y eso es totalmente cierto. Aparte huele riquísimo. Huele muy muy rico y te deja el cabello ligero. No se siente como una silicona pesada o un aceite que te deje el pelo así pesado como si lo tuvieras sucio. Para nada. Y el atomizador, vean. Sale de a poquito, no sale a chorros, sale muy difuminado. Entonces eso hace que abarque bastante área del cabello. Y me ha encantado. De verdad me gustó muchísimo. Y sin dudas yo creo que lo voy a volver a repetir. O voy a probar algún otro de esta línea porque me gustó bastante. Oigan, de maquillaje se me estaba quedando en el tintero algo súper importante. Como pueden ver, tengo un delineado. Y casi todos los días me delineo los párpados con este producto. Es el delineador tipo plumón de la línea 1 de Natura. Es muy bueno. En algún momento yo les dije que no me gustaba tanto porque sentía que era un poco áspero. Y es porque obviamente la textura de esta punta versus un punta pincel con pelitos se siente la diferencia. Los que son punta pincel se deslizan suavemente sobre el párpado. Actualmente estoy utilizando este. No sé si le habrán hecho algún cambio o así. Pero no lo he sentido tan áspero como lo sentía antes. Y tuve que utilizar este porque de la nada se me reventó mi delineador de Fizz and Formula. Que es el que siempre utilizo. No tenía otro para utilizar. Este estaba en stock. Así que lo abrí y empecé a utilizar este porque no he estado utilizando tantas sombras en el último tiempo. Y las sombras que he utilizado es la que les mostré antes. Que es súper ligerita. Es muy delgado. Al momento de aplicarlo queda una capa muy fina del producto. Entonces con este me ha ido súper bien. Aunque yo si miro la puntita se ve. Se ve que se quedaron ahí entre medio algunos brillitos. Y que no va a haber forma de sacarlos. Pero para mi fortuna no se ha taponeado la punta del plumón. Ya. Así que estoy contenta. Me ha funcionado súper súper bien. No sé si lo vuelvo a repetir. Yo creo que lo volvería a repetir solamente en casos de emergencia. Pero así como por gusto, por querer comprarlo, porque me gustó. Lo dudo. La punta que tiene es súper buena. Te permite hacer un delineado bonito. Tiene una punta bastante larga y fina. Entonces es perfecto para hacer, por ejemplo, si quieren hacerse un delineado gráfico o algo así. También lo pueden hacer. Aunque para eso yo les recomiendo más un delineador líquido. Que es mucho más cómodo. Ya. Pero este está súper bien para hacer delineados finitos, de gato y todo eso. Con el que las puntitas les queden bien bonitas, alargadas. Súper. Y ahora sí, el último producto que he estado utilizando muchísimo. Que igualmente les voy a traer un videíto de mis fragancias más utilizadas de este último tiempo. Pero quise mostrarles la que más utilizo o a la que más recurro cuando no sé qué aplicarme. Y les estoy hablando de este Be Delicious Extra de Donna Karan. Es riquísimo, les prometo. Lo probé en una perfumería y después mi pareja por trabajo se tuvo que ir a Iquique y aprovechó de comprármelo. Aunque ni tan más barato de lo que cuesta acá. Creo que lo más barato que lo he visto acá ha sido como a $36. Y este lo compré a $32, $33 por ahí. Entonces la diferencia tampoco es tan tan grande. Pero es una fragancia riquísima. Lo voy a tomar acá. Es dulcecita, es fresquita, tiene ese toque floral, también un poquito frutal. Huele muy muy rico. La verdad es que estas fragancias de Donna Karan son bastante buenas. Son súper juveniles. Esta me encantó. De verdad me gustó muchísimo. Yo creo que si se me acaba la voy a volver a comprar porque es riquísima. Como pudieron ver no estaba tan gastada, pero es que esta no la tengo hace tanto, tanto tiempo. Pero desde que llegó no he parado de usarla. Así que este es el último producto de todos los que he estado utilizando un montón en el último tiempo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya sido útil. Cuéntenme ustedes si alguno de estos productos los conocen, si están utilizando algo de aquí. Y también me interesa saber cuáles son los productos que más han estado utilizando en este último tiempo. Aunque no sean sus tan favoritos. Igualmente me interesa saber. Por favor no se olviden darle like a este video y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Y ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Muchas gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este.